Remedy Entertainment no ha querido perderse el State of Play de agosto, llevando el notable control a la palestra. Después de haber estrenado la fundación, primera expansión del juego hace unos meses, ahora es el turno de Awe, la segunda y última expansión del título, que llegará a PlayStation 4 el próximo 27 de agosto. Como directora de la Oficina Federal de Control, Jesse Faden deberá ingresar al sector de investigaciones y enfrentarse a la criatura que acecha en esta parte de la oficina abandonada hace mucho tiempo. Esta amenaza ha perseguido al sector durante años, esperando al otro lado del cortafuego sellado. Para recuperar el sector de investigaciones de sus garras, Jesse tendrá que explorar los numerosos eventos del mundo alterado, incluido uno de la ciudad de Black Falls. El DLC de Awe, como apunto destacable, conectará Control con el mundo de Alan Wake y sumará nuevo contenido a la historia del juego, además de misiones secundarias, nuevas armas y modificaciones al mundo de Control. Control llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X en el futuro y podría contar más tarde con una secuela. ¿Quién sabe si con Alan Wake de protagonista? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!